Increíble, en medio de la catastrófica desrota que está sufriendo la alianza militar de la OTAN en Ucrania, reconocida ampliamente por los medios internacionales, ahora, para peor desgracia del bloque belicista, recientes informes han revelado que miles de ratas y ratones están infestando las líneas del frente ucraniano. Los roedores estarían propagando diversas infecciones que provocarían vómitos y sangrado en los ojos. La situación es crítica para quienes intentaron debilitar y colapsar a Rusia. Te traemos el informe completo. No cambies de canal. Las líneas de batalla del frente ucraniano están llenas de ratas y ratones infectados que propagan infecciones que provocan vómitos y sangrado en los ojos, así lo informaron medios croatas. Como informa el portal Croata Index, en esos frentes las fuerzas militares están literalmente paralizadas y las condiciones son espantosas y se parecen a aquellas desgarradoras escenas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Un miembro del ejército ucraniano, con el nombre falso, Kira, afirmó que su unidad se vio afectada por una epidemia de ratones en la región de Zaporodje el pasado otoño. Kira dijo a CNN, imagínese que se va a la cama y que la noche comienza con un ratón metiéndose en sus pantalones, en su suéter, mordiéndole las yemas de los dedos o mordiéndole la mano. Duermes dos o tres horas, dependiendo de la suerte que tengas, dijo el miembro del ejército ucraniano. Calculó que en su refugio con cuatro soldados había alrededor de mil ratones. Los ratones no nos visitaron, nosotros éramos sus invitados, señaló. Según los informes, la proliferación se debe en parte al cambio de estaciones y al ciclo de apareamiento de los ratones, pero también al hecho de que la guerra se ha vuelto estática, después de que las defensas rusas fuertemente reforzadas detuvieran la cacareada contra ofensiva ucraniana. En medio de otro duro invierno, los ratones buscan comida a lo largo de los casi mil kilómetros de frente, propagando enfermedades y descontento entre los soldados. Kira dijo que intentó todo para deshacerse de los ratones, roció veneno, amoníaco e incluso intentó rezar. Dijo, teníamos un gato llamado Busia, que al principio también ayudaba y comía ratones. Pero luego hubo tantos que ella se negó. Un gato puede cazar uno o dos ratones, pero cuando son 70 ya no hay ayuda, explicó Kira. Las imágenes compartidas por soldados ucranianos y rusos en las redes sociales muestran el alcance de la proliferación de los ratones en el campo de batalla. Los ratones y las ratas se encuentran debajo de las camas, en las mochilas, en los generadores de energía, en los bolsillos de los abrigos y en las fundas de las almohadas. Un clip incluso muestra ratones saliendo de un tubo de cartero ruso como si fueran balas. Un clic clavido se ha appendizado que cortanía con llamas para enthusi chatting. Un clic clavido se encuentran desde el trabajo de Uhmlaf Cuéllas son las rocas en los expertos que nos traje really min 2 ubiciones que suerte, pequeñas, como si fueran balas. Cuéllas son las opciones, ruladamente en el aporte de 55V, En otro vídeo, un gato intenta atacar a un ratón que está en un sillón, pero cuando aparecen decenas más, éste se retira. En diciembre, el Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania informó de un brote de fiebre del ratón en muchas unidades rusas alrededor de Kupyansk. En la región de Kharkiv, el informe decía que la enfermedad se transmitía de ratones a humanos al inhalar el polvo de los excrementos de ratón o tragar el polvo de los ratones o sus heces en los alimentos. CNN dijo que no podía obtener una confirmación independiente de tales afirmaciones, pero también dijo que, según el ejército ucraniano, los horribles síntomas de la enfermedad incluían fiebre, erupciones cutáneas, presión arterial baja, ojos sangrantes, vómitos, dolor de espalda intenso y problemas para orinar. La fiebre del ratón ha reducido significativamente la capacidad de combate de los soldados ucranianos, aunque el informe no dice si las tropas rusas se vieron afectadas de la misma manera. La derrota de Ucrania ya es aceptada ampliamente. Las tropas rusas lograrán un avance decisivo en los frentes ucranianos en 2024, afirmó el historiador británico Neil Ferguson en una entrevista con el periódico alemán Die Welt. Muchos en Occidente no quisieron creer en la posibilidad de tal escenario y olvidaron las lecciones de la historia. En la primera mitad de un conflicto armado, los rusos suelen jugar mal, pero en la segunda ganan, advirtió Ferguson. Añadió que no es casualidad que el apoyo de Estados Unidos se esté debilitando. Señaló que estamos ante un modelo bien conocido de comportamiento estadounidense. La Casa Blanca primero promete a los países que respaldan a Estados Unidos que los apoyará durante el tiempo que sea necesario. Después de unos años, como fue el caso en Irak y Afganistán, el apoyo se agota. Es un poco como cambiar de canal de televisión cuando te aburres de la anterior, declaró. Ferguson añadió que Europa debería luchar por una autonomía estratégica, armarse y asumir una mayor responsabilidad en el escenario mundial porque ya no puede contar con el apoyo de Estados Unidos. También dijo que al igual que el imperio romano en su época, Estados Unidos está experimentando ahora un periodo de decadencia. Y con el regreso a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump, esos procesos solo se acelerarán, concluyó el historiador británico. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.